Ahí está el claro ejemplo. ¿Para qué sirve? Porque esa vez se creó esa facultad, porque venían nuestros amigos de Puno. En Puno hay grandes, grandes, buenos, ¿cómo diríamos? Profesionales en este campo. ¿Pero qué tenemos? No saben ni que hacer cuy. Acá hay tantas promociones que regresaron. ¿Dónde están? Y ellos, ahí pues el señor, había un señor Bustincia que creó pues esto para que justamente llegaran las de la Atiplano y dejó nombrados. Y ahí está el ejemplo. ¿Qué beneficio? A ver, ¿cuál es la proyección social? ¿Cuál es el desarrollo, por ejemplo, de esta carrera profesional? Que la mayoría, el 100% creo que son, realmente son docentes puneños. ¡Nada! ¡Cero, carajo! ¡Qué pena, de verdad! Nos dan hasta, disculpenme, señoras y señores. Ese es el problema que hay acá. Bueno, no que no queremos tocarlo, porque lamentablemente es así. Y nos traen docentes mediocres. Hay unos, hay unos, yo quisiera que ustedes vayan a escuchar la cátedra que dictan es hasta las patas. Por eso alguna vez dije, señor, acá en la UNAM, ¿qué están haciendo? Están formando profesionales del siglo pasado. Repetitivos. Sin proyección de investigación científica. Repite, y cualquiera, pues, repite, ¿no? Cualquiera, repite. Buenos días, señor, prensa libre. Si no me equivoco, el señor Washington Arce, desde Andahueles. Buenos días. ¿Qué noticia nos trae? Doctor, Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Gracias por el regimiento. Gracias. Mi nombre es Washington Arce Cáceres. Por medio suyo, saludo a toda la región de Apurima, Andahuaylas, Antabamba, Aymaral, Cotabamba, Grau, Chincheros, y por supuesto, Abancaicito. Está tocando el tema de la UNAMBA, de la Universidad de los Apurimeños. Porque la Universidad UNAMBA recién tiene poco tiempo. Y en ese predecer es importante recordar el nombre de Alejandro Narváez Liseras. Ahí está. Don Alejandro Narváez Liseras vino voluntariamente para poder conducir, y, bueno, sacar adelante esta universidad. Él es docente universitario, es docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Pero acá hemos, nos hemos visto, Washington, de que había un grupo de estudiantes guayayeros, adictos a los punaños, le hicieron una guerra, lo cerraron los pasos. Bueno, pues, nosotros también como prensa, hemos ido casi en dos o tres oportunidades, hemos sido secuestrados por defender. Y si hubiera continuado este docente sanmarquino, las cosas hubieran cambiado. ¿No estaríamos hablando de actos delincuenciales en la Universidad, Ingeniero Washington? Sí, bien dicho y bien claro, como usted lo ha manifestado. La ley 30.220 manifiesta que la universidad se crea con la ley universitaria propiamente, que busca que se establezca la investigación continua y una docencia de calidad. Y en ese aspecto se busca que los docentes regularmente brinden investigaciones científicas, que puedan publicar libros. Y en ese predecer, usted también ha mencionado el día de ayer a unos profesionales que deberían estar dictando clases en otros planetas, ¿no? Porque tienen tanto currículum, tanto currículum, que deberían estar, no sé, no se sabe dónde. Y vamos a referirnos al doctor Alejandro Narváez y Narváez Liseras, vamos a mencionar primero que es un apurimeño. Antabambino, claro, del distrito de Juan Espinosa Medrano, pero es apurimeño. Es docente principal en la Universidad Mayor de San Marcos. Es profesor en la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alejandro es docente en la Universidad del Pacífico. Es docente en la Universidad de Madrid, Carlos III. Es docente en la Universidad de Francia, en la Universidad de Sorbona, donde aquellos tiempos Alan García Pérez también fue a realizar unos estudios. Alejandro Narváez Liseras es docente en un sinfín de universidades de prestigio. Y vino a ser rector en la Universidad UNAMBA. No solamente yo, también ha sido presidente del directorio de Petro Perú. Él vino justamente porque ama su tierra. Aquí había una universidad, mire, dejando de que hace muchas cosas en la capital, pero él vino. Pero acá se vio, pues, lamentablemente, un grupo de puneños que se enfrentaron, que bueno, que hicieron, lo votaron en cierto modo, de verdad. Y el pueblo de Apurimeña y de Abanquino no dijo nada, no habló nada. Y ahora estamos viviendo, estamos sufriendo esas consecuencias. Mira, ahora, por ejemplo, el día de ayer, no sé si ha escuchado usted, que este grupo de autoridades universitarias en la UNAMBA, que están haciendo, bueno, pues, van a comenzar a administrar delincuencialmente los recursos económicos que vienen. Bueno, si quiere tener, bueno, bueno, diríamos así una... Por ejemplo, acá en Abanquino, la Facultad de Ingeniería Civil no tiene, no tiene un local, un pabellón, no tiene dónde hacer su práctica, nada. Pero estaban destinados a cotabambas, y usted sabe perfectamente que la universidad, ¿no?, tiene algún convenio con las bambas que ellos se comprometieron a construir, por ejemplo, los locales, ¿no?, de estas facultades. Pero ellos acá decidieron casi delincuencialmente ya, direccionando, ¿no?, las licitaciones a una empresa puneña y arequipeña. Que felizmente nos dimos cuenta y lograron, pues, logramos, señoras y señores, ¿de qué? De que se declarara nula toda esta situación. Seguramente, pues, según lo que manifiesta, bueno, uno de los que conforma la comisión de licitación, dijo que, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos han contratado solamente para qué. Bueno, pues, para cumplir con las órdenes de arriba. ¿Qué pena lo que está pasando, Washington, en esta universidad? Sí, y para poder añadir también al currículum de Alejandro de Marváez Liseras, que es un ciudadano apurimeño, que ama esta tierra, también es vicedecano de investigación de posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de ser el profesor principal en San Marcos. Entonces, esa calidad de profesionales hemos tenido en Apurímac. Lastimosamente, como usted bien menciona, los alumnos coludidos con los puneños, que principalmente están haciendo su chacra en Apurímac, le han inquietado y lo han terminado atacando. Porque, como usted bien sabe, las comisiones que determinan quién se queda, quién se va, lo hacen entre un grupo de amiguitos. Como si fuera un partido de fulbito, eligen. Tú vas a ir, tú vas a ir, tú vas a ir. Lo nombran a dedo, sin ver su capacidad profesional. El día de ayer, usted mencionó sobre el currículum de unos profesionales que tenían tantos estudios. Tantos estudios. Si tienen tantos estudios, ¿por qué por lo menos no es viceministro, ministro, asesor de un ministro, o presidente de Petro Perú, como ha sido Alejandro Narváez Liseras? Yo creo que cerraría en esta frase, ¿no? El enemigo de un apurimeño es otro apurimeño. Cuando un profesional de gran trayectoria, solamente por el delito de haber nacido en esta tierra, quiere regresar así como Jesucristo de Galilea regresó a su propia tierra, en su propia tierra le tienen envidia. Le van a tener coraje y le van a hacer la vida imposible para que se retire. Y eso es lo que han hecho con Alejandro Narváez Liseras, y eso lo hacen con grandes profesionales, grandes médicos, grandes profesionales que vienen a esta tierra para servir, para hacer algo, pero le inquietan, le inventan denuncias, le calumnean, y en las finales terminan retirándolo. Yo quisiera terminar esta parte de la entrevista, doctor Adrián, al tocar el tema de la universidad. Cuando se toca el tema de la universidad, es importante también mencionar que es un centro preuniversitario. Debemos de recordar en primer orden que para que los alumnos ingresen a la universidad lograron de repente dar un examen ordinario, un examen de de admisión, pero hay muchos que ingresan por esa academia interna que tiene la universidad, que realmente no es una academia, es una institución ligada a la universidad. Es el fin. Gracias.